Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más ¿Qué tenemos en este momento? Pues tenemos muchachos mercados mixtos, pero queriéndose dar la vuelta verde Ok, esperemos que por lo menos nos recuperemos en este curso del día Las palabras de Pau en la primera hora sonaron muy agresivas, empezamos a retroceder, pero ya empezamos a darnos vuelta Ok, si esto sucede, a sacar algo de ganancia, algo de profil Los índices como los tenemos en este momento, los tenemos así Dow Jones perdiendo 83 puntos, el SP 510, las tecnológicas del NAS de apenas 36 puntos hacia abajo Las small cards lo tenemos perdiendo 5 puntos y el BIT a 25 Noticias también referentes a lo que Pau le estaba hablando Bueno, siempre está diciendo que van a ser agresivos en subir los tipos de intereses Y que las subidas se van a prolongar para 2023 Y que el mercado ya está sumiendo 0.75 Tuvimos incremento de interés de 0.75 en Europa Posiblemente también en Canadá que se hacían los subidas los tipos de intereses el día de ayer Si no mal recuerdo, también van a 0.75 Nosotros también posiblemente estemos ahí en ese rango de 0.75 Y es lo que el mercado está sumiendo ya Ok, vamos a pasar a revisar el barómetro como lo tenemos en este momento De probabilidades que sigue incrementando Y lo tenemos así muchachos aumentando 85% de probabilidades que la Reserva Federal sube los tipos de intereses de 0.75 Y de 0.50 ya lo tenemos a 15 Esto cada vez que nos vamos acercando una semana Ok, 21 lo vamos a saber Se va acortando más la distancia Vamos a ver Ok, Rivian Tú te preguntarás por qué Rivian está subiendo Ale en estos últimos momentos Porque llegó a un acuerdo o a una asociación Con Mercedes-Benz Para la producción de una furgoneta eléctrica en Europa Por eso tú estás viendo que Rivian está subiendo A Rivian ya se le pegó los 19, 20 dólares Espero que estemos sacando algo de ganancia O sacando algo de profit Y no te estés dejando quitar lo que el mercado ya te está dando También tenemos referente al Banco Central Europeo Que subió a los 0.75 Y ve más incrementos también por delante Ok, esto Cuando recibimos esta noticia de Europa El mercado estaba retrocediendo también Y esperando las palabras de Power Que hoy pareciera que el mercado se quiera dar la vuelta Ok, comenzamos retrocediendo Estaba sonando agresivo Ok, 0.75 Posiblemente lo tengamos en el mes de septiembre La subida Según lo que está diciendo Que van a ser agresivos Pero que van a ir teniendo cuidado Porque no se quiere encargar la economía también Ok, Katy Wu también salió a decir Que la Reserva Federal se está equivocando Que ella ve que la inflación está cediendo Y que ellos siguen aún aumentando los tipos de interés Y que esto podría ser perjudicial para la economía Que pudieran arrastrarnos hacia esa regresión Más pronto de lo posible Vamos a ver que nos dice el Banco Central El 21 Es ahí donde vamos a conocer la verdadera historia Si es 0.50 0.75 Recordando que también el próximo martes Recibimos los números CPI 8 y media de la mañana Que se espera que salga 8.7 Algunos analistas están diciendo Que va a salir por debajo del 8% Vamos a ver si esto es así muchachos Vamos a tener mercado verdecito el martes Ok Esperemos que sea así Que el mercado lo tome positivo Vamos a ir rápidamente A revisar las compañías Sin antes mencionarte Que lo que damos acá Es nuestra opinión Una simple opinión Por favor Una información Nunca lo vayas a tratar como una idea Para invertir Ni para comprar Ni para vender Cualquier activo financiero Siempre recomienda Que hagas tu propio análisis Tu propia investigación Para que tomes la mejor decisión En tus inversiones Y que nunca inviertas Con opiniones de terceros Por favor Nunca inviertas Solo porque alguien Nos está diciendo Solo porque alguien Se está metiendo A X compañía Y tampoco estamos invirtiendo En algo que no conoces Tienes que conocer Donde estás metiendo Tu billete Que es muy importante Vamos a ir a buscar muchachos Oportunidades En este momento En este mercado mixto Que tenemos Ok Pareciera que se quiere dar la vuelta El sector energético Ahí rebotando un poco El sector financiero JP Morgan Banco América Wells Fargo Citigroup También ahí teniendo Un pequeño rebote Meta también AMD está subiendo Porque Han dicho La misma compañía Que es probable Que suba Más del 50% Por eso la tenemos Rebotando Ahí en este momento A los 81 dólares Ok Tremenda compañía Vamos Hoy si muchachos Sin perder más tiempo Vámonos a las gráficas Y comenzamos con Rivian Muchachos La tenemos a los 35 con 54 Pero no hace mucho Esta estaba tocando Los 36 Casi los 37 dólares Son las que teníamos nosotros Para acumular La teníamos a los 28 No lo vino a tocar Pero a Rivian La tenemos de los 19 Y los 20 dólares Que es la parte baja Que vino a buscar Después de entregar Unos servers Ok Desde ahí la tenemos Sacamos algo de También algo de ganancia Algo de profit Acá arribita a los 39 Casi los 40 dólares Pero nos queríamos cargar Normalmente a los 28 No nos dio la oportunidad Ni problema Lo vamos a poner a llorar Por eso No Pero si tú le pegaste a esto A partir de los 31 dólares Ahora por lo menos Si quieres sacas algo de ganancia En Rivian Nosotros la tenemos Para largo plazo Hemos dicho Esta es una inversión Arriesgada Muy arriesgada Pero que nos podría resultar Si NVIDIA Logra ganar Parte del mercado Del mercado De los camionetas eléctricos Los carros eléctricos Ok Vamos a ver A Rivian También tenemos Lucy Que no se te olvide Tenemos estas dos Estamos apostando Para largo plazo Que los hemos vuelto locos Metiendo todo No Pero nos podía resultar Largo plazo Y siempre te lo hemos comentado Nadie creía en Tesla Nadie creía en Amazon Y mira donde han llegado Y siempre te lo he dicho No es que estoy diciendo Que esta van a ser Las siguientes Amazon El siguiente Apple No, no, no Pero nos podría dar Una sorpresa a largo plazo Y cuando vienen A buscar puntos bajos Es ahí donde nosotros Podemos apostar Porque las estamos Comprando abajo Diferente es El que compró Allá arribita El que compró Que se volvió Con el IPO Metiendo todo Allá arriba No Nosotros no somos esos Ok Los que se meten 80, 90, 100 dólares No Nosotros con paciencia La tuvimos esperando Ok Le empezamos a pegar esto Desde los 60 dólares Y hemos estado Haciendo cosáveres Y ya salimos Hoy estamos dejando Las acciones Que compramos más abajo Ok Estamos haciendo cosáveres Pero las llevamos Para largo plazo Y ahí está Una noticia positiva Nos está haciendo ganar Buena plata El día de hoy Ok Espero Si alguien la tiene Que ha sacado algo Muchachos Lucy Vamos a ver Esta otra es Lucy Lucy la estoy esperando A los 13 Ok Vamos a ver Donde la tenemos En este momento Los 13 me parece Que es muy buena zona Para pegarle a Lucy Motor La tenemos en este momento A partir de los 14.71 Bueno Y esta ya vino A tocar los 13 Muchachos Casi tocó los 13 Al día de ayer Ok 13.96 Tocó La zona que yo estoy esperando Son los 13 24 No sé si va a llegar A los 13 24 Pero me parece Que es muy buena zona Ok Es otra que estamos especulando Arriesgada a las dos Muy volátiles Las compañías Recordamos Que no están haciendo Mucho dinero Están quemando Demasiado dinero Para crecer O sea Que están perdiendo Más de lo que están generando Pero esta es una apuesta Esta es una monedita Que está dando vuelta En el aire Vamos a ver Si nos resulta Ok Seguimos Vamos a revisar También Seguimos FEDEC me parece Que la tenemos En muy buena zona 199 A partir de ahí Me gusta Primer movimiento Para FEDEC Yo le estoy dando ahí A partir de los 199 Que me voy a ver loco No Porque esta fácilmente Puede venir a buscar El doble piso Los 191 190 Los 183 Vamos a gestionar Muy bien nuestra entrada Pero ahí Por debajo Super Value Muy por debajo Super Value Los 245 199 Para el primer movimiento Para FEDEC No se ve Nada mal Ok Me está gustando GameStop 25 la tenemos En este momento Estaba rebotando Ok Perdió sus earnings No Nada buenos La tenemos ahí A los 25 Con 81 Subió el día de ayer Por la asociación Con FTX Ok Y el Ves La huella que dejó El día ayer El precio que subió Hasta los 26 27 No lo estás viendo Ok No lo estás viendo En este momento La tenemos ahí A los 25 Te gusta a ti esto Ya tú sabes Donde me gusta a mí A partir de los 22 Un poquito más abajo Pero es otra monedita al aire Esto es una apuesta Esto no es inversión Es apuesta Ok Un billete De lotería Ahí Vamos a revisar A 3M También como le estoy yendo Hoy a 3M Recordemos que 3M Tiene demasiada demanda Más de 200 mil demandas Puestas ahí Metieron una apelación Ok Un amparo Vamos a ver Si esto lo logra Si lo logra La acción Se va a recuperar Si no Posiblemente Siga corrigiendo más Ok Recordemos Que también te mencionamos En su momento Con la luna noticia Que había metido Los documentos Para declararse En bancarrota También Bajo el artículo 7 El 11 Perdón Bajo el artículo 11 De bancarrota Y la tenemos ahí A partir de los 118 118 Mira donde la estamos esperando 109 De poquito a poquito Pareciera que nos va a dar Esa oportunidad Recordando Que si tú le estás Apegando A los 118 O le pegaste En la parte de abajo Se ve atractiva Muy atractiva 116 Esto puede caer más Por el problema que tiene Ok Por el problema que tiene Está muy atractiva Siempre te lo he dicho Si no tuviese ese problema Y esto estuviera ahí Te dijera Mira A ojos cerrados Mira Esto tiene muy buenos Oportunidad Ahí a los 118 Pero como tenemos Esa manchita Ahí hay que ir Con mucha cautela En esta compañía 3M A mi me encanta 3M Tremendo monstruo Pero tiene muchísimos Problemas legales En este momento Así que vamos con cuidado Que fácilmente Se puede venir a acercar A esos 109 Ok 118 116 Buenísima zona Buenísima zona Si tú le estás pegando A esto Hay que ir con cuidado Con mucho cuidado Por favor Pero podría ser Muy buena oportunidad Imagínate tú Un rebote Hasta los 200 A los 148 Muy buena plata ¿No? Muy buena plata Pero también está Que nos podemos quemar Así que vamos con cuidado Muchachos Con gestión de riesgo En todo momento Vamos a ver Sony Donde se encuentra También Que Sony Me parece Que la tenemos Que la tenemos En muy buena zona Los 74 Tú ya le pegas Hasta allá Los 74 Tú ya no estás Haciendo nada Vamos a esperar Que siga retrocediendo Esto es para largo plazo Mediano O largo plazo Las compras Que estamos haciendo En este momento Son las que te van A generar dinero Entre 1 2 O 5 años Muchísima plata Muchísima plata Las compras Que estás haciendo Que vemos hoy No es que el mercado Se va a ir Se va a ir a cero No se va a ir a cero Muchachos La bolsa No va a desaparecer ¿Cómo tú crees Que los millonarios Multiplican su dinero? ¿Cómo tú crees Que los ricos Se hacen más ricos Acá muchachos Inyectando dinero Al mercado Aquí es donde Los ricos Se hacen más Por ejemplo Te lo hemos mencionado Los ricos Se hacen más ricos Cuando estamos retrocediendo Porque saben Cómo se mueve el mercado Y los pobres Se hacen más pobres ¿Por qué? Porque se desesperan No tienen paciencia Dicen a vender Sus posiciones en pérdida Regalar su dinero Yo lo llamo Regalar el dinero Al menos que no nos cueste Lo regalás Ok Si estás invirtiendo En una compañía De calidad Por ejemplo Sony ¿Quién no conoce Sony? Un monstruo Siglos en bolsa 133 El fair value En este momento La tenemos a los 74 Muy por debajo De su fair value Y me vas a decir Que no te gusta ahí Primer movimiento Recordemos que estamos Operando nosotros En zona Primer movimiento Para Sony Ahí lo tenemos No es que va a caer A esto No, no, no Muchacho Tremenda compañía Que se mueva lenta Sí Es un dinosaurio Que se mueva lenta Sí Pero Mira Imagínate que ven Buscar super value Pues cuando ya Nos salgamos de esto Ok Ahí te la dejo Muchachos Splunk También la estamos Vigilando muy de cerca 88 Vamos a ver si tenemos Ese doble piso O hemos penetrado El doble piso Lo tenemos ahí Un poquito más arriba La tenemos Me gustaría Que le hayas agarrado Ayer Fue el punto 86 dólares Que es lo que Estábamos esperando El doble piso 86 El 84 Que casi se acerca Ahí Esto igual Un rebote a la 20 A la 50 Saca algo de ganancia Algo de profit Ok Tyson food 73 También Vamos a ver Donde la tenemos Tyson food Puede seguir Retrocediendo Ok 73 Vamos a esperar Un poquito más abajo Recordemos que tenemos Un gap Aquí también La vamos a esperar En la parte baja De ese gap Ok Nosotros esperamos Un movimiento Que es la parte alta Del gap A partir de los 72 Pero esto Sigue siendo bajista Es muy bajista Esto puede venir A buscar La parte baja También Pegadito a la 200 Esto Quise Este retroceso A la 200 Que ese movimiento Nos estaría lanzando Hasta los 68 dólares Que se ve Un poco más atractiva Ok Vamos a dejarla marcada Ustedes saben Que a mi me gusta Dejar todo marcado Las zonas Que nos gusta operar Vamos a ponerla ahí A partir de los 68 dólares La zona que me gusta Para pegarle A Tyson Fu Tremenda compañía El problema es que Si caemos en una reacción Tyson Fu Se va a ver Demasiado afectada También Ok Pero interesante Tulio también 68 Tulio 68 Me gusta Para un rebote Un rebote Estamos esperando Pero esto puede Seguir retrocediendo Por debajo Super Value Zona para acumular Zona para acumular Sigue siendo esta Pero siempre Con cautela Cogestión de riesgo Sin volvernos Loco Spotify La estamos esperando Por debajo De los 100 dólares Vamos a ver Si nos da la oportunidad De Spotify A los 97 Yo le apunto A los 97 O los 90 Si nos viene a dar La oportunidad A los 90 Sería mejor oportunidad Ok 105 en este momento Yo no estoy diciendo nada Yo la estoy esperando A los 97 Comenzando en los 97 Ya empiezo a tomar Decisiones Ok Vamos a ir a revisar A las grandes También A ver como las estoy yendo A las que nos gusta A Tesla La tenemos A los 285 Penetrando la 20 Bueno La esperamos Nuevamente A las 50 Muchachos Es nuestro punto La 50 O por debajo A las 50 Esperemos que nos deje oportunidad Ok Algunas rebotando Ya muchachos A por también 154 En este momento Retrocediendo un poco Si te gusta Los 154 Como lo mencionamos En el primer video Y tú Y tú te parece Que es un buen movimiento Si vamos Para largo plazo Podría ser Las zonas Que a mí me gustan Son los 150 Tú sabes Que la estoy esperando 150 151 Y si nos regala Por ejemplo La parte baja De los 140 142 O viene a buscar Supervalos Que son los 130 Mejor oportunidad Para nosotros Mejor oportunidad Ok Seguimos Google La tenemos Aún a los 110 Si no tienes nada De Google Los 110 Aún la veo Muy atractiva Si vamos Para largo plazo Pero espero Que la hayas agarrado A partir de los 105 106 dólares Que fue muy buena zona Espero que así Ahí la hayas agarrado Que la hayas cogido ahí Muy buena oportunidad Que nos dio Que puede seguir Retrocediendo Si lo puede venir a hacer Puede venir a buscar Los 104 Puede venir a buscar El fondo de los 101 102 Mejor oportunidad Recuerda Este rectángulo Que tenemos ahí Son las mejores zonas Para pegarle a Google Pero Como siempre Lo he mencionado así Yo no sé Ni tú sabes Que esto va a venir A buscar el doble piso Cuando esto viene a buscar Los 106 107 Ahí donde está 110 Y vamos para largo plazo Que me parece Que es una buena compañía Y me gusta Pues le hago ahí Una pequeña entradita Por lo menos Una pequeñita Para tenerla cerca Para tenerla monitoreada Que no es Para largo plazo 169 supervalu Que podemos seguir Retrocediendo Si el mercado Puede seguir Retrocediendo Ok Pero como repito No sabemos Si lo va a seguir haciendo Ok No sabemos Si va a venir a hacer Ese doble piso Vamos a ver La próxima semana Con un número de CPI Si empieza A rebotar el mercado Y tener otro impulso Nuevamente con fuerza Hacia arriba Cualquier cosa Puede suceder Muchachos Aquí nada Está escrito en piedra Ni es ninguna ley Así es que Cuando te dan Oportunidades En el mercado Hay que aprovecharlo Ok Meta La tenemos ahí 160 A una oportunidad Amazon 129 La tenemos en este momento Espero que le hayas pegado Los 124 125 Que fue muy buena zona Ahí por debajo De las 50 Pegadito Las 50 En este momento La tenemos en comprensión 129 Incluso los 127 126 No la veo nada más Si vamos para largo plazo Amazon Amazon Tremenda compañía Oportunidad No sabemos si va a negocio Porque la mejor zona Para acá De Amazon Tú sabes que son A partir de los 107 Hacia abajo O por lo menos La parte baja De ese gap Que tiene ahí A partir de los 123 120 Sería una de las mejores zonas Pero Si no No sabemos Si va a negocio No sabemos No podemos estar esperando Allá Si llega Excelente Siempre te lo he dicho Si llega Perfecto Bien Positivo La acumulamos Pero Acá Ya empezamos Ya empezamos A verla Atractiva Sigamos para largo plazo Largo plazo O mediano plazo Recordemos Estamos invirtiendo Todas estas compañías Que estamos revisando Son monstruos Allá afuera Muchachos Monstruos Que están generando Capital Día a día Máquinas Para hacer Dinero Le llamo yo A todas estas compañías Ok Las especulativas Que acabamos de ver Como Rivian Como Lucy Por ejemplo Ellas le están prometiendo Dinero 5 años Estamos especulando Si Pero donde estamos Pegándole fuerte Son estas compañías Por ejemplo Microsoft 258 La tenemos en este momento A Microsoft Zona que te dio Que le habíamos mencionado Nosotros A partir De los 149 Le estábamos pegando 150 Pero ya a partir De los 152 153 Ya tenemos Entraditas técnicas Ya le podemos Ahí hacer Un pequeño movimiento La mejor oportunidad Sería 241 Pero ya a partir De ahí Se ve Atractiva Para un rebote Hasta la Hasta la 200 Muchachos O la queréis Llevar Para largo plazo Envidia 138 Aún nos sigue Dando oportunidades Estamos pensando En largo plazo Envidia Nada más Que tenemos Que ir con cuidado Porque envidia Si puede seguir Retrocediendo Puede retroceder Un poco más Así que Pero vamos Con cuidado Gestión de riesgo Si tú tienes Gestión de riesgo Has gestionado Muy bien Tus entradas Has gestionado Muy bien Tu capital ¿Por qué Entonces Tenerle miedo A envidia? Ahí la tienes ¿Querías confirmación Una velita verde? Ahí la tienes 138 Necesitamos una vela verde Superando la vela roja Para una mayor confirmación Pero ahí la tienes 138 137 Si tú le pegaste Los 133 Que vienes a buscar Buena Le llevamos a la 20 50 A la 110 Sacamos algo de ganancia De web profit Al menos Tú quieras acumular Fair Value De la compañía 200 dólares No es que no sirve Ale Tremenda compañía ¿Dónde la estoy esperando yo? 122 Incluso 114 Y 70 dólares Estamos esperando también ¿Que va a llegar a los 70? Ni idea No es que yo quiero Que llegue al valor Intrínseco Alex Envidia Nunca Ha estado Su valor intrínseco Jamás En la historia Envidia Ha estado A ese precio Siempre ha estado Incluso Sobre su ferbario Siempre ¿Ok? Tremenda compañía Muchachos Tremenda Companía No le tengamos miedo No es una recomendación Así que el propio análisis Primero Pero es un monstruo Allá afuera Envidia Muchachos Desarrollando una computadora Ellos le llaman La supercomputadora Que está a punto de salir Que supuestamente Vamos a poner entre comillas Como siempre lo hacemos Va a ser mejor Que la de Apple Que la nueva Que ha sacado Saber ¿Ok? Tenemos también AMD subiendo Te dije Porque la compañía Está diciendo Que es probable Que suba más Del 50% ¿Ok? Está aquí A partir de los 177 170 O 180 Que vino a tocar 179 180 Son zonas técnicas ¿Ok? La mejor zona Que le podemos pegar A AMD Ya tú sabes Que es el doble piso El doble piso Acá abajito Esa es la mejor zona Que podríamos pegar 172 Si lo viene a tocar Bien Si lo penetra Más hacia abajo Mejor Pero es la zona Mejor Si queremos acumular Pero como no sabemos Se va a llegar Ese es el problema Tú ni yo sabemos Hacia dónde se va a mover El precio Mañana Ni una hora adelante Ni en 4 horas No sabemos Hacia dónde se va a mover Pero mira esto Mira la velita Que está haciendo En este momento Noticias mueven A estas compañías También muchachos Las noticias TCB 80 ¿Te gustan los 80? 70 TSM O le pegaste ayer Por lo menos A los 77 79 dólares Que vino a buscar 77 Y no me recuerdo Vino a buscar ¿No? Los 77 dólares Ahí está Oportunidades también Muchachos Oportunidades Espero que le hayas agarrado El día de ayer ¿Ok? La zona que estamos esperando Siguen siendo los 73 74 dólares Doble piso 66 También la seguimos esperando Vamos a ver si nos da Esa oportunidad ASML Vamos a ver ASML Donde la tenemos En este momento Una de las zonas Que nosotros teníamos Por operar Son los 465 Y es ahí Donde vino a tocar Ahí rebotó Ok Un muy buen soporte Pero lo mencionamos En su momento Que abordamos Esa central Si tú la agarraste ahí Bien Si tú te gustaba ahí Excelente ¿Ok? Porque me parece Es que la tenemos En muy buen punto Por debajo Superbar Los 761 A mí me gusta La zona esta De los 130 134 Me gustaría pegarle ¿Ok? Ahí ASML Vamos a ver si nos da Esa oportunidad Zona para acumular A inter Zona para acumular ¿Cuál? Con 128 Unas otras zonas Que tenemos nosotros Para operar Pero me sigue gustando Los 120 Yo la sigo esperando Los 120 Si a ti te gusta Los 128 Ahí la tienes Hasta la 20 El cruce de líneas móviles Que va a ocurrir aquí También cruce bajista Podríamos ir ahí Para sacar algo de ganancia Pero me sigue gustando 120 Vamos a ser pacientes 120 Así como fuimos pacientes Con Con Fedex Muchachos La paciencia Es secreto en esto Paciencia Para comprar Para vender Y para esperar Después de comprar Y como vamos comprando De poco a poco No nos vamos metiendo Todo de un solo Ale ¿Por qué no metes Todo en una sola compañía Entonces Porque no podemos Hacer eso No podemos meter Todo nuestro capital En un solo sector En una sola compañía Ese es el error Más grande Que podríamos hacer Imagínate que Esa compañía Se vaya en pique Y tú no tienes Ni dinero Para seguir haciendo Cosabra ¿Cómo vas a quedar? ¿Ok? Tú puedes hacer Lo que te pegue la gana Con tu dinero Siempre tú lo sabes Tú puedes hacer Lo que te pegue la gana Pero no podemos Cometer el error ¿Ok? De estar invirtiendo Todo nuestro capital En un solo sector O en una sola compañía No podemos hacer eso Muchachos No podemos hacer eso ¿Ok? Al menos que tú Lo metas en un ETF ¿Ok? Pero tampoco Vas a meter Todo tu capital Metes en un ETF No quieres problemas No quieres estar Viendo la gráfica Todos los días Compramos para largo plazo Vámonos a un ETF Entonces Vamos a los ETF Que replican Los índices Vamos a los ETF Que replican Los sectores Por ejemplo Sectores de energía XLE Si te gusta Energía Por ejemplo ¿Ok? Pero no podemos Meter todo nuestro capital Porque hay quienes Dicen Mira ¿Por qué no inviertes tú? La forma en que ustedes invierten Haciendo costables Bueno Esto los ha funcionado Siempre a nosotros También Los ha funcionado ¿Ok? Los ha funcionado Haciendo costables Y hemos sacado plata Al mercado Le hemos sacado billete Nada más que Necesita paciencia Porque hay quienes Que quieren meterse al mercado Y ganar de hoy Para mañana En un mercado bajista Que tenemos en este momento Manipulado también Es imposible Hacer eso Si la pegaste Excelente Bien En esas compañías Que rebotan De un momento Para otro Excelente Si tú las agarraste A muy buen punto Antes de que explotaran Bien Pero saca ganancia No te desquita Lo que el mercado Ya te está dando Micron Technology 54 55 dólares Para mí me parecen Muy buenas zonas Para seguir operando Esta compañía Para seguir acumulando Largo plazo Mediano plazo Texas Instrument Tú sabes que la estoy esperando 150 Por debajo de los 150 Amba 65 Fíjate que amba Le pegamos los 60 Pero si tú no tienes amba Los 65 Me hubiera gustado Que le hubiera pegado Los 60 62 también Pero los 65 No se ve aún mal No se ve aún mal Pero que puede seguir cayendo Sí Ojo cuidado Que puede seguir cayendo Pero podemos tener un rebote Tero temprano En todo el mercado Y ya más Se mueve bonito Cuando hay esos rebotes Ok Ahí a los 65 La tenemos ahí 65 Ok 65 Hasta las líneas móviles Sacar algo de ganancia Algo de profit Ok O la 200 No lo sabemos Tremenda compañía Muchachos Mis conductores Se mueven muy bien Si no fíjate En Airbnb Por ejemplo Mira donde vaya 118 118 Buscando la 110 121 Nuevamente Zona que se le pegó Esto pegadito La 50 110 109 108 Aún la seguimos esperando Los 99 dólares Adobe 385 También nos dio Tremenda oportunidad Está tocando 385 Subiendo muy bien Adobe Esto es lo que tiene Esta compañía Un pequeño rebote Y se recupera Rápido Ok 384 La tenemos ahí La zona Que vino a tocar A nosotros Que la vino A retestear Fueron La zona Que tenemos Para operar De los 362 Casi está tocando Otra zona Que tenemos nosotros Para operar A partir de los 386 Pero esto Cuando el precio Viene de arriba Hacia abajo No cuando el precio Viene de abajo Hacia arriba Y tenemos frente A nosotros Una resistencia Que es la 20 Que ahí nosotros Nos vamos a operar A partir de los 180 185 184 No vamos a operar Ahí No vamos a hacer nada Porque ya le pegaste Acá abajito La próxima zona Que tenemos Para operar Nosotros Es el doble piso Acá abajito Ok 340 339 Que ya la vino A tocar Esa es nuestra Próxima zona Para pegarle Adobe Ok CRM Muchachos En la mañana Te vimos que estaba Atractiva Ahí a partir De los 153 152 Ya le llevamos A partir de los 154 155 En este momento Te gusta Ahí Aún se ve Interesante A los 155 Aún la veo Interesante Va a largo plazo Fair value 273 Aún la veo Interesante Disney 112 Disney Aún la seguimos Esperando Pegadito A la 50 107 Tocando la 20 En este momento 112 Fair value 170 Ok La zona Para pegarle Es de 150 A partir De los 107 Dólares Ok Carepila Donde tenemos Carepila En este momento Una de las zonas Que estábamos Esperando Nosotros Era acá Va el doble Piso A partir De los 179 O la mejor Zona Que es la Parte baja De los 170 179 Es una Entrada Técnica Ahí Pero el problema Más que el Movimiento Que lleva Carepila Y el Movimiento Que quiere Agarrar Esos Bajistas Y que Incluso Puede Venir A buscar Ese doble Piso De los 170 Un poquito Más Abajo 166 165 O Venir Acercar De los 162 También Así que Vamos Con cuidado Siempre Con cautela Con gestión De riesgo En todo Momento Cualquier Compañía Que Estés Entrando En Cualquiera Ok Otra Que sigue En zona Muy buena Para operar Sigue AT&T A partir De los 16 15 Primer Movimiento Bueno Cruce Bajista Cruce Bajista Movimiento Bajista De la Compañía Así que Hay que Tener Cuidado Si Pero Primer Movimiento A partir De los 16 Te gustan Las Compañías De Dividendo Esta Es una Buena Ok Es una Buena Pasamos A revisar La China Bava Por ejemplo Ya te Dio Movimiento Los 88 88 Es La Zona Que Nosotros Teníamos Para Operar Espero Que Le Hayamos Agarrado Nivo También Esta Semana Cuando Presentó En Te Dio Por Tenía A partir Los 16 15 Dólares Estuvo Tocando También A La 20 Cruce Líneas Móviles A Cargo Ganancia Esos 20 Dólares Si Queremos 19 Dólares A Mí Me Sigue Gustando Los 15 Con 92 15 Con Más Abajo Y Esta La Traemos Desde Abajo Muchachos Ganancias Y Estás Volviendo Comprar Nuevamente Si Viene Buscar Los 15 Dólares Las Demás Baidu 135 En Este Momento No Hacemos Nada Me Buscando Alguna Noticia Positiva De La Compañía Un Posible Rebote Para Sacar Algo De Ganancia Estos Son Entradillas Ok Son Entradillas Si Más Abajo Cae Mejor Para Nosotros Porque Hay Más Probabilidades De Que Ocurra Un Posible Rebote Que Va A Ocurrir No Lo Sabemos Pero Que Se Está Viendo Atractiva Casi Por Doble Piso Ya Si Pero Hay Que Ir Con Cuidado Cuestión De Risco Con Paciencia Porque Si Puede Caer Más Esto Ok Si Puede Caer Más Sé Que Hay Que Ir Con Cuidado 21 Ojalá Que Venga A Tocar Los 20 Entre Hoy Y Mañana Que Venga 20 Sería Muy Buena Zona Para Nosotros Y Las Compañías De Energías Siguen Retrocediendo A Oxy Por Tenemos Pegadito A A A 64 Te Gusta La 50 A Mí Me Gusta La 110 Por Lo Menos A La 110 Si Giner A 110 A 61 $60 La 200 Sería Muy Mejor Oportunidad Vamos A Si Nos Da Esa Zona Ok Chevron La Tenemos A Partido 154 No Hacemos Nada Todas Estas Van Pegadas A La 200 Ok Pegada A 200 Sería Una Mejor Zona Para Pegarle A Todo Este Tipo De Energía Algunas Están Acercando Más Que Otra Queriendo La Venir A Tocar Primero Pero Vamos A Ver Si Nos Da Oportunidad Ok Chevron Sería Pegada A La 200 La Zona Que Me Gusta Ok Por Lo Menos A 246 145 Exxon Movo Exxon Movo A los 94 No Se Hace Nada Valero 211 Yo No Hago Nada 200 Por Arribita A Partir Los 32 La Tenemos Los 32 Y Medio Compresión Entre La 110 Y La 20 Yo No Haría Nada Tampoco Te Gusta B Y De Compañía De Automóviles Chinos La Cual Tiene Posiciones Bueno En Bojen Pero La Reducido Muchísimo Por Eso Hemos Visto Que Esto Ha Caído La Tenemos A Los 27 Si Tú Te Gusta Esto Los 27 Por Posible Revolta Los 32 Posible Revolta Los 35 La Zona Que Me Sigue Gustando A Mí Este Punto Bajo De Los 21 Pero Si Te Gusta Los 27 A Tí Primer Movimiento Podría Ser No Es Una Recomendación Ok De Inversión Pero Síguela Te Gusta Ahí La Tenemos Gestión De Riesgo En Todo Momento Sin Volvernos Loco Ok Porque Esto Puede Caer También Puede Seguir Corriendo Más Si Warren Boy Saca Toda Su Posición Esto Va A Caer Y Va A Los 21 22 Dólares O Más Abajo Así Que Hay Que Ir Con Cuidado Bajiste El Movimiento Que Está Haciendo Si Es Que Vamos Con Avance Aropar También Estaba Interesante Recuerda Muy Buen Movimiento Que Nos Dio Esta Zona De Los 169 Lo Anunciamos Miren La Tenemos 179 10 Dólares De Ganancia Ya Por Cada Acción Buena Esa Muchacha Muy Buena Ok Interesante Movimiento Que Se Hizo En Advance Ok Porque No Le Pegamos A O'Reilly Porque Estaba Muy Arriba No Le Pegamos A A Eurozone Porque Estaba Arriba De Los 2000 Dólares Y Esta La Teníamos Muy Buena Zona Espero Que Una Bolsa C Muchachos Fair Value 65 Esta Zona Que Te La Dimos Acá Si No Más Recuerdo Los 107 111 Me Gusta Me Gusta Esta Compañía Por Debajo Su Fair Value Hay Que Seguirla Me Parece Muy Interesante Regeneron Muchachos Disparándose A Regeneron A Regeneron La Tenemos Desde Los 540 En Esta Mientras Tenemos 700 Dólares No Hace Mucho Estaba Tocando También Sobre Los 700 Ok 713 717 Para ser Más Específico Está Subiendo Porque Un Estudio Clínico Sobre Un Medicamento Para Enfermedades De Los Ojos Está Dando Resultados Muy Buenos Por Eso La Tenemos Ahí Esto Es Lo Que Sucede Con La Farmacia Esto Es Lo Que Sucede Con La Biotecnología Un Estudio Clínico Sale Muy Bien O Da Alguna Pista Que Está O Va Ser Bueno Esto Se Dispara Y También Sucede Lo Contrario Cuando Fallan Esos Estudios Clínicos Que Tienen De Las Enfermedades Que Son Medicamentos Que Se Espera Demasiado Caen Con Mucha Fuerza Pero Mira Regeneron No Tenemos Subiendo Con Fuerza Si Estamos En Regeneron Muchachos Ahí Esta Tremenda Companía Tremenda Y La Caída Que Tuvo Nosotros La Agarramos Fue Un Problem Que Tuvo Por Un Medicamento Sobre Alzheimer Ok Muy Bueno Muchachos Tuvo El Mercado Dándose La Vuelta Ahora Muchachos Verdecito La Mayor De Compañía Verdecitas Ok También Vamos A Revisar Las Propiedades Simons La Estaba Esperando A los 94 Aunque Esta Zona De Los 98 No La Vimos Nada Mal Recordemos Que Le Hicimos Una Pequena Entradita A los 98 99 Dólares Que Me Parece Muy Buena Zona Cruces Bajista Si Que Pueda Lanzar El Precio A los 94 Incluso Por Debajo De Los 94 Dólares Recordemos Que Vienen Raíces También Tiene Que Corregir Un Poco Vamos A ver Si Nos dan Unas Mejores Oportunidades Ok Coca Cola También Nos De Oportunidad La 200 Ya La Conocías Tú Esa Zona La Estábamos Esperando Por Mucho Tiempo La 200 Una Vez Tocaba La 200 Era Nuestra Zona Era Nuestra Oportunidad Para Ganar Ok Vamos A revisar Kroger En este Momento La Tenemos A Los 49 Kroger Y No Se Hace Nada En Kroger Muchacho Movimiento Arsista Ok Zona Para Pegarle Kroger Sigue Siendo Me Sigue Gustando Los 44 Si Lo Va A Venir Buscar Ni Idea Los 39 También Me Gusto De A Los 38 Si Le Pegaste A Los 37 38 Si Vamos Para Mediano Recuplazo No Se Ve Nada Mal Para Del Con Cuidado Si Entramos En Una Reacción También Va A Seguir Corrigiendo Más Pero No Me Parece Nada Más Primer Movimiento Hay Golgin También Nos De Oportunidad A Partir Los 34 35 Dólares Fair Value 48 Muy Buena También En Movimiento En Golgin JP Morgan 118 La Estábamos Esperando Nosotros Los 111 No Nos Está Dando Oportunidad Y Shopify 31 30 Le Hemos Estado Pegando 29 Vamos A Revisar También A DoorDash DoorDash Nos Dio Entradita Donde Nosotros Queríamos 57 Dólares Espero Que La Haguas Escogido Porque Ya La Estábamos Esperando Por Mucho Tiempo Mira Vela Verde Que Tenemos Superando La Vela Rojo En Cuerpo Y Mecha No Ha Terminado La Vela Eso Si No Ha Terminado Ok Esto Lo Vamos A ver Cierra Del Mercado Si Termina Así Bien Posible Movimiento Hasta La 20 El Día De Mañana Seguimos Así Recordemos Que Es Un Viernes El Mercado También Tiene Reto C Tremenda Oportunidad Tremenda Oportunidad Esta Compañía Se Mueve Con Fuerza Hacia Abajo Pero También Hacia Arriba También Hacia Arriba Y Vamos A Terminar Muchachos Con Sell Limit Sell Aún También Me gusta A los 59 La Estoy Esperando A los 53 Pero Si A los 59 Si no La Tenemos Primer Movimiento No Estaría Nada Mal Con Gestión De Riesgo En Todo Momento Gestión De Skyward Solucho También Recordemos Que La Estábamos Esperando A los 97 Nos Dio Una Mejor Oportunidad Incluso Por Debajo De Eso Espero Que Si Te Gusta Skyward Solucho La Higamos Cogido Y La Tenemos Ahí A los 99 En Este Momento Pero 97 Si la Vino A buscar Cruce Bajista También Puede Venir A Buscar La Parte Baja También Hacer Doble Piso A A partir De De Los 89 Si Le Va Llegar Ahí Ni Idea Pero Sería Muy Buena Zona También Para Pegar Ok SoFi También A Los 64 Se Encuentra Atractivo SoFi A A partir De Los 64 En Este Momento Si Vas Para Largo Plazo SoFi Se Ve Interesante Aún Espero Que Y Pegar A La 20 Yo No Haría Nada Sería Una Parte Abajo Ok En La Parte Abajo Un Poquito Más Abajito De Donde Está Que Sería Partir Para Ser Exacto Déjame Poner Esto A A Los 556 Aproximadamente 556 Por Abajo De Los 6 Dores No Estaría Nada Mal Para Pegar SoFi Ok Muchachos Le Vamos A Ver Y Como Lo Hemos Repetido Vamos Hasta Noviembre O Diciembre Dejamos Correr Esas Compañías Si aún Tenemos Suficiente Cash Para Seguirle Pegando Si El Mercado Viene A Ser Un Doble Piso Si El Mercado Viene A Ser Un Doble Piso Muy Buenas Oportunidades Para Nosotros Esas Serían Buenísimas Oportunidades Ok Porque Aquí El SP500 Está Haciendo Lo Que Nosotros Estábamos Esperando Que Venga A Buscar La 50 Ok Es Lo Que Está Haciendo Venir A Buscar La 50 Posiblemente Tengamos Un Rechazo También Ahí En La 50 Que Lo Estamos Teniendo Ya Si Tenemos Ese Rechazo Hay Que Con Esto Se Mantiene Ahí Y Nos Quedamos Un Rango Entre La 20 Ahí Posiblemente La 20 No Venga A Hacer Ese Cruce De La 50 Que Ese Podría Lanzar El Precio Un Poquito Más Abajo Y Ese Si Nos Podría Lanzar Al Doble Piso Más Abajo Hoy Viste Las Pero Esto Es Oportunidades Ok Pero Para Sacar Algo Si Quieres Algo De Profit Pegado Las 50 Rechazo Las 50 Vamos A Ten Ahí Posiblemente Lo Que Necesitamos Es Un Poquito Más De Volumen Con Mucha Más Fuerza Para Penetrar Las 50 Y Al Mismo Tiempo La 20 Meternos En Comprensión Entre La 20 Y 110 Ahí Ok Y Este Impulso Se El Mercado Y El 21 Donde Vamos A Saber De Cuánto Va a Ser A Subir Los Tipos De Intereses Quizás Septiembre No Va a Ser Tan Malo Como Se Esperaba Y Lo Hemos Dicho Y Lo Hemos Mencionado Muchísimas Vez Este Año Ha sido Para Romper Todos Los Récords Negativos O Positivos Abril Era El Mejor Mes De La Bolsa Desde La Segunda Guerra Septiembre Podría Ser La Excepción Septiembre Podría Ser Un Mes Regular No Tan Malo Y Cambiar Eso En La Historia Posiblemente No Lo Sabemos Vamos A Ver Los Tipos De Intereses A Ver Con Que Va a Salir La Fe Eso Si Vamos A Al Mercado Ok Hoy En La Tarde También Sale Un Dato Muy Importante Lo Que Es El Crédito Vamos A Ver Cómo Está La Salud Financiera Del Consumidor Allá Fuera Ok Vamos A ver Qué Nos Dice Cómo Están Esos Créditos Personales Allá Que También Podría Mover Al Mercado Vamos A ver Ok Pero Mientras tanto Muchachos Ahí Lo Tenemos A La 50 Posible Rechazo En la 50 En el SP500 Para Seguir Retrocediendo Ok Como Ya Lo Hicimos Anteriormente Acá Como Ya Lo Hicimos Ok Bonito El Movimiento Mira Esto Un Power Son No Agresivo Que Van A Seguir Haciendo Los Intereses El Mercado Ya Lo Tenemos Ahí Y El Mercado Ya Está Asumiendo O Ya Descontó Posiblemente Ya Haga Descontado 0.75 Y Cuando Power Salga Y Lo Anuncie El Miércoles 21 El Mercado También Se Lo Tome Positivo O Tengamos Un Retroceso Vamos A Ver Nadie Sabe Cómo Va Reaccionar El Mercado Después Nos Vemos En La Próxima Que Diosito Me Lo Bendiga Feliz Feliz Día Buen Provecho Si Están Almorzando Muchachos Pásenla Bien Ok Bonito Día Relativamente Bonito El Día Por El Momento Esto Puede Cambiar En El Hay Que Aprovechar Porque Nadie Sabe Hacia Dónde Se Va A Mover El Precio Si No Mira Un Ejemplo Ahí Donde Lo Estás Viendo En Este Momento Nos Vemos En La Próxima Que Diosito Te Bendiga Bye Bye Fuerte Abrazos Para Cada Uno